Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote otra reacción más y después de haber estado embarazada tiene la fuerza para sentarse por lo menos a hablar un poco, a dialogar conmigo un poco, a ayudarme en los videos la Uguis, Uguis saluda a tu público que hay gente que te quiere Uguis Una semana posparto ya estoy acá Ya tú Chávez, como nosotros siempre decimos en algún momento cuando la Uguis ya como que se desinche que esto que lo otro, ustedes saben cómo son las mujeres con eso, ella va a salir en los videos ¿Qué tú dices de eso Uguis? Además ahorita soy esclava de mi patrón que me tiene así de derecha a izquierda, de derecha a izquierda Bueno mi gente, este video se llama Prensa Francesa Asombrada de lo que está pasando en Perú Vamos a ver de qué se trata el video, dejen su like, suscríbanse y vamos allá mi gente Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En el día de la fecha nos vamos a ir hasta la prensa francesa para hablar de algo que está sucediendo en Perú en un lugar muy bello, en un lugar muy bonito, estamos hablando de la Cordillera Blanca y tengo que decir que este lugar es maravilloso, parece sacado La Cordillera Blanca, yo he escuchado eso, ¿dónde queda eso Uguis? En Guaraz Oh sí, por eso te dije, yo he escuchado eso, en Guaraz ¿A dónde queda eso Uguis? Guaraz Queda aquí como a... bueno, para aclarar ya, porque después me asesinan Cuando yo fui, mi papá fue manejando, así que yo no he ido en bus, yo no he ido en avión Yo he ido mi papá manejando Entonces mi papá creo que manejó unas... estará unas ocho horas Ocho horas por ahí Ok mi gente, estoy parando aquí para leerle lo que dice, por si no se ve en la pantalla Dice, es grandioso cuando lo ves, te quedas sin aliento, parece de otro mundo Bueno, te cuento que la prensa francesa ha realizado un informe sobre este lugar Un lugar maravilloso, donde se ven fotografías únicas, donde es impactante estar en ese sitio Y el medio francés cuenta que existe una excursión desde 2013 Que ofrecen las agencias de turismo Donde el objetivo es sensibilizar a los visitantes de las consecuencias del cambio climático Perdonen señores, eso de ahí parecía carbón, la foto anterior, creíble, ¿cómo se ve? En este precioso lugar está ocurriendo un derretimiento de hielo Que es monitoreado de cerca por el Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montaña del Perú Estamos hablando a 50 kilómetros del glacial Pastoruri El cual se encuentra a 5200 metros de altitud en la cordillera blanca El equipo de científicos que realiza este trabajo de campo para estudiar el lago Palcacocha Dicen que este lago, de forma peligrosa, en 50 años ha multiplicado su volumen por 34 Y como te decía, muchos turistas van en estas excursiones a ver lo que está provocando el cambio climático Por ejemplo, esta turista dice esto Y decía, no esperaba ver esto, ver derretirse el glaciar ante mis ojos es muy triste Y sí, no solo estamos hablando de la tristeza de ver cómo esto se está derritiendo Sino también hablamos de un peligro real Porque los glaciares pueden generar avalanchas Carre en el lago y hacer que se desborde Y esto podría generar inundaciones en la ciudad de Huaraz El responsable, como dije, es el cambio climático El derretimiento de los glaciares agrava el riesgo de desastre En el peor escenario, hablamos de que se puede desbordar del lago millones de litros de agua Y tan solo a 23 kilómetros viven 120.000 habitantes en Huaraz Por esta razón, el lago está equipado con un sistema de alerta temprana El tiempo de un posible desborde y la capacidad de reacción antes de que el agua llegue Es de 30 a 40 minutos Un posible desborde en las previsiones afectaría a más de 40.000 personas en Huaraz Como se muestra en el mapa de riesgos establecidos por el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares Más del 50% de la ciudad se encuentra en un riesgo alto o muy alto Todo lo que se ve con color rojo o naranja podría ser destruido o parcialmente destruido Y convertirse en inhabitable La televisión francesa en este informe entrevistó a Luciano Quien posee una casa en esta zona de riesgo Por el momento hay dos diques al pie del lago Luciano pide la construcción de un tercer dique para protección El coste llegaría a los 4 millones de euros Un coste que el gobierno regional no puede asumir Luciano dice a la TV francesa Los científicos han demostrado que el cambio climático se acelera Por las empresas contaminantes Ellas son las responsables de lo que está pasando Luciano decidió demandar al proveedor de energía alemán RWE La empresa alemana no opera en Perú Pero se le acusa de ser responsable Del 0,5% de la contaminación A nivel global Desde el comienzo del área industrial Luciano dice El porcentaje del 0,5% Equivale a 17.000 euros Que la empresa debería dar Para financiar la obra de construcción del dique Y reducir de esa forma los riesgos para la población Los jueces del tribunal alemán Se trasladaron a Perú Para ver in situ la situación E investigarla en el año 2022 Y deberán tomar una decisión Sobre este tema el próximo otoño Para mayor difusión Las autoridades locales Pusieron en marcha iniciativas Donde los escolares salen a las calles Y muestran el peligro al que se enfrentan Y avisan a la población Cómo actuar en caso de desastre Les advierten Cómo pueden salvar sus vidas Cómo reaccionar Estas marchas que realizan los adolescentes Y de los jóvenes Es importante Según el gobierno local Porque la naturaleza no avisa Y cuando menos lo piensen Pueden enfrentar A la catástrofe cara a cara Y es que aquí tienen memoria Porque esta región ya Afrontó una tragedia En el año 1970 Donde un terremoto Y posterior aluvión Arrasó con Yungay Destruyó Huaraz Y causó daños severos En gran parte del país Dejando más de 70.000 muertos El movimiento telúrico Que alcanzó una magnitud de 7.9 En la escala Richter Destruyó varias ciudades del país Y provocó una avalancha En el nevado Ranrairca Que sepultó la ciudad de Yungay Un enorme fragmento de hielo De unos 800 metros de ancho Y mil de largo Se desprendió de la montaña nevada Por el violento Movimiento de la superficie Al mezclarse con tierra y granito Creó un aluvión de lodo Que se precipitó A más de 200 kilómetros Por hora en caída libre De la antigua ciudad de Yungay Solo sobrevivieron algunos pobladores Y quedaron en pie el cementerio Y cuatro palmeras En memoria de las víctimas Se levantó la imagen del Cristo Redentor Con las manos extendidas Uno de los sobrevivientes De esta tragedia Fue el reconocido sismólogo peruano Ingeniero Mateo Casaverde Quien se encontraba visitando la zona Junto a una delegación de expertos De la ex Yugoslavia Casaverde relató que pudo observar El aluvión que se dirigía hacia la ciudad Sin pensarlo dos veces Se dirigió junto a los visitantes Hacia el cementerio Ubicado en la parte alta de la ciudad Donde se refugiaron Apenas segundos después De que el aluvión pasara A unos metros de sus pies Dijo que observó una capa De 60 metros de lodo Que se dirigía incontrolable Hacia la ciudad Desde que ocurrió la tragedia Un trauma quedó arraigado Y año a año El Camposanto de Yungay Se ha convertido en lugar de peregrinaje Primero congregando a los familiares De las víctimas Y ahora también Llegan turistas Que quieren conocer la historia de Yungay La tragedia que vivió esta ciudad Y sus sobrecogedores paisajes Que rodean a este cementerio Más de 50 años después Estamos hablando que Déjame leer esto Porque quizás hay personas Que no lo vean en la pantalla Pero dice Esta era la hermosa vista panorámica Que ofrecía la ciudad de Yungay Llamada Perla de los Andes Por su belleza natural Wow, mano Mira como se veía todo Antes de que ocurriera la tragedia Señor Qué pena, de verdad Los pobladores viven con temor El deshielo ocurre en la cordillera blanca Y ellos tan solo piden Que actuemos contra el cambio climático Bueno, señores En primer lugar Hay que pedirle a Dios Que no pase absolutamente nada Porque me dio pena Cuando vi a la niñita hablando Se le ve que hay muchos niños Y sería fatal Que volviera a ocurrir algo Así que desde aquí Cualquier persona que sigue este canal Pedimos que por favor Ayuden a estas personas Con varias cosas que necesitan El gobierno también Porque sería súper mal, señores Que esto lo dejen así Y se hagan los locos Amor ¿Qué tú opinas de todo esto? Te voy a contar algo Que no salió ahí Los que sobrevivieron En Yungay Fue porque había llegado Un circo a la ciudad Entonces varios pobladores Se fueron a ese circo Ahora Antes que me quemen Esa fue la historia Que nos contaron a nosotros Cuando estábamos allá Cuando yo fui allá Y me acuerdo Porque cuando tú eres niño Y te cuentan historias Te las aprendes Entonces eso fue lo que ellos me contaron Que había llegado un circo Y una gran No una gran Pero una gran mayoría de niños Con sus papás Habían ido al circo Y esa gente se salvó De ese derrumbe Y sí se sepultó todo Ahora No sé Qué tanto sea cierto Eso de que solamente Quedó en pie el cementerio Porque cuando nosotros Fuimos al cementerio Nos llevaron a una parte En la que todo eso había sido Se había ido Con todo el derrumbe Y estaban O sea Lo habían dejado tal cual En alguna parte Donde habían Los cajones Estaban medio destapados O sea Obviamente no se veía nada Pero Estaba así como derrumbado No estaba en pie Y habían reconstruido Ese cementerio Pero todo esto Como dice el chico Pasa por Por En ese caso Fue un terremoto No, no Ese caso creo que fue un terremoto Y hubo un desprendimiento Y se cayó un pedacito del glaciar Y eso terminó siendo una avalancha Que tapó todo Yungay Pero ahorita Este El cambio climático Está afectando bastante Y eso no es desde ahorita O sea No es ahorita 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 No Eso viene ya arrastrándose Porque cuando nosotros fuimos Que vamos a retroceder Unos 15 años atrás Probablemente Este Nosotros quisimos subir a Pastor Uri Y nos dijeron que no podíamos Porque se estaba deshielando Ok Eso viene entonces De hace ya Ya tiene un montón de tiempo O sea Ya está arrastrándose 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 Y obviamente Si las cosas se empeoran Si la contaminación aumenta El hielo va a terminarse derriendo Tú siempre me dices Quiero ir a un lugar en Perú Donde haya hielo Y yo te digo Ah, pero hay que ir a Huaraz Claro, claro Me estoy dando cuenta Que hay mucha nieve Hay de todo Hay varios nevas No solamente está Pastor Uri Está Huascarán Hay la laguna de Yanganuco Hay un montón de leyendas Que un día si quieres nos sentamos Y te empiezo a contar Todas las que me sé La de Huascar y Juan Tenemos que visitar estos lugares Me las sé Me las sé ¿Dónde entran los franceses aquí para ti? ¿Qué te opina de eso? Lo que pasa es que hay una empresa Hasta donde he entendido en el video Que no sé Qué tiene que ver Con algo que está operando en Huaraz Porque no tienen un local aquí Pero Entonces parece que algún poblador O alguien Los ha denunciado Y ellos han mandado Como que a su comitiva A ver qué cosa es lo que está pasando Y por eso es que ellos están asombrados Pues no Porque me imagino que han ido a ver Y están viendo la cara de ellos Cómo se está derritiendo Y se supone que hasta Lo que ellos han dicho Han venido en octubre Del 2022 Y que para este otoño Que dicho sepas Este año no ha habido otoño Tendrían una respuesta Ugi Pero tú sabes que Este Me da mucha tristeza A los niños Los niños de ahí Porque desde aquí Le mandamos la bendición A todas esas personas De ese pueblo Bueno señores Y la Ugi se tuvo que retirar Porque el bebé Empezó a llorar muchísimo Estas cosas van a suceder muchísimo De que el bebé Va a llorar Va a llorar Va a llorar Y nos vamos a tener que acoplar Así que nada mi gente Recuerden dejar su like Recuerden suscribirse Esto es Chenecol Chau 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 ¡Gracias!